Un año más, la Orquesta Sinfónica de Cuenca rinde homenaje a Cuenca y Azogues en su aniversario de independencia española. Este miércoles 31 de octubre en el Teatro Casa de la Cultura de la Ciudad. La cita será a partir de las 20 horas. Miércoles estaremos presentando el concierto en homenaje a la ciudad de Cuenca, con un repertorio pero muy, muy, muy interesante, muy variado, como se merece un repertorio festivo. Empezaremos con una de las obras más chispeantes, como suelo decir yo, del compositor Joachim Rossino, que se llama La Italiana en Argelia. Y luego estamos haciendo una selección de valses académicos, estamos hablando del Vals de las Flores, Voces de Tchaikovsky, Voces de Primavera, el Vals del Emperador de Strauss, de forma que esto sea un aditivo un poco más académico. Mientras tanto, este 1 de noviembre en la ciudad de Azogues, la orquesta rendirá su concierto en el reciente inaugurado Coliseo Tipo Mil de Azogues, ubicado en la Ciudadela del Chofer. Hacer el repertorio también azogueño el 1 de noviembre, el jueves, en la ciudad de Azogues, de forma que las dos ciudades se sientan homenajeadas por su orquesta, de forma que el público también valore este tipo de unión, de fusión entre lo académico y lo popular. Estos conciertos estarán dirigidos por su director titular, el maestro Medardo Caizabamba. Este evento cuenta con la participación de Paco Godoy y Cristian Julio Jaramillo, heredero de Julio Jaramillo. A Paquito Godoy, que nos va a acompañar con algunas obras de su creación y otras de carácter popular universal. Para terminar con la visita, este concierto, con el nieto de Julio Jaramillo, con Julio Cristian Jaramillo, que viene a ser el heredero musical de este ícono musical del Ecuador. Por último, el maestro de la Orquesta Sinfónica de Cuenca dio a conocer que la entrada para estos eventos es gratuita. La entrada es totalmente libre, no tenemos ningún problema. Todos los conciertos de la Orquesta Sinfónica están invitados todas las generaciones, los niños, los adolescentes, los viejitos, los extranjeros, de forma que los conciertos estén totalmente repletos a su debido tiempo y no haya ningún tipo de limitación.